... Soy Juan Lobaco, soy el jefe de estudios de la formación profesional... ...de la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón. Hace tres años comenzamos un proyecto muy importante para nosotros. Queríamos construir un aula pasiva, ya que en el mercado laboral... ...actualmente no existe formación para realizar este tipo de trabajos. Este proyecto lo empezamos a trabajar con empresas del sector... ...junto con nuestros alumnos de formación profesional... ...y otros certificados de la Fundación Laboral. Para ello, hoy tenemos un gran día para nosotros... ...porque hemos conseguido que tres empresas del sector... ...de la instalación de la carpintería exterior... ...nos apoyen en este proyecto. Hoy nos acompaña Víctor de Aluvidal... ...Rubén de Itesal y José de Saudal... ...para realizar una correcta instalación... ...de esta carpintería en nuestro aula. Desde Itesal, como sistemistas... ...lo que hemos aportado ha sido una serie... ...que es la IT75 RPT... ...que es una serie de altas prestaciones térmicas y acústicas... ...pero no vale sólo con eso... ...hay que proponer una serie que se adapte a las necesidades del proyecto... ...con un vidrio, de forma que tengas una ventana equilibrada... ...y que luego todo eso se instale de una forma correcta... ...con la fachada, para que tanto las prestaciones de la fachada... ...como las del hueco, eso se instale de una forma adecuada. Es importante elegir una buena carpintería... ...es importante elegir un buen vidrio... ...pero sobre todo, es importante... ...y para eso se sirven estas formaciones... ...para ver que eso se tiene que hacer de una forma correcta... ...y de una forma adecuada. Desde Saudal, lo que vamos a hacer es... ...tratar la junta entre marco de la ventana y obra... ...vamos a usar nuestro sistema de Saudal Windows System... ...que lo que vamos a tratar es de transmitir... ...las características técnicas del vidrio, del perfil y de la fábrica... ...a lo que es la junta a la ventana. Para ello vamos a trabajar... ...con el modelo RAL de tres capas que llamamos... ...que trabajamos la parte interior... ...con membranas de estanqueidad, viento y agua... ...y cerradas al vapor... ...vamos a trabajar la parte central con espuma flexible... ...que nos va a dar características térmicas y acústicas... ...de todo el sistema... ...y en la parte exterior vamos a trabajar... ...con una membrana de estanqueidad... ...que se estanca al viento y al agua... ...pero permite la salida del vapor interior. Como estamos trabajando en un aula de formación... ...lo que vamos a realizar en los dos huecos... ...en las dos ventanas que hay son cuatro tipos de instalación... ...trabajaremos con cintas, trabajaremos... ...con bandas auto expansivas... ...y trabajaremos con membranas de estanqueidad líquidas... ...y siempre vamos a mantener, excepto en el caso de la... ...de las bandas de... ...de las bandas triple función... ...vamos a mantener el centro con flexifón... ...que es una espuma de alto aislamiento térmico y acústico. Puesta en obra... ...a continuación iniciaremos la explicación... ...del proceso de instalación de ventanas... ...la norma en la que se ha basado esta formación... ...es la UNE 85219 del año 2016... ...ventanas colocación en obra... ...la instalación en obra se basa en la fijación y montaje... ...de la ventana al hueco previsto en el cerramiento... ...de forma que se garanticen las diferentes prestaciones... ...definidas en el proyecto... ...entre otros... ...la instalación de la ventana no debe reducir... ...los valores aportados por la misma... ...en cuanto a aislamiento térmico... ...atenuación acústica... ...permeabilidad al aire... ...estanqueidad al agua... ...y o resistencia al viento... ...asimismo... ...el sistema de fijación debe garantizar... ...el funcionamiento correcto... ...seguro y perdurable... ...tanto de la ventana como de su unión con la obra... ...a continuación se indican las fases principales... ...para este proceso... ...que definiremos seguidamente... ...requisitos de seguridad y salud... ...antes de entrar en obra... ...es imprescindible conocer y cumplir... ...las normas relativas a la seguridad y salud... ...para el equipo de instalación... ...es de especial importancia... ...el uso obligatorio de los equipamientos... ...de protección individual... ...adecuados... ...y que éstos se encuentren en perfecto estado... ...comprobaciones previas... ...antes de empezar a colocar las ventanas... ...para evitar incidencias posteriores... ...que impliquen una mala ejecución de la obra... ...o su interrupción... ...se realizarán las siguientes comprobaciones... ...información del proyecto... ...es fundamental conocer el proyecto... ...y seguir las especificaciones marcadas en los planos... ...y memoria de la obra... ...medios auxiliares y de elevación... ...comprobar que se dispone de los medios de elevación... ...y de más elementos auxiliares... ...que pudieran ser necesarios... ...para la colocación de las ventanas... ...identificación de la ventana... ...asegurarse de que cada ventana a colocar... ...es la indicada para cada hueco... ...y cumple los requisitos del proyecto... ...para ello se comprobarán los siguientes datos... ...nomenclatura... ...la ventana está identificada correctamente... ...según los planos o la documentación de colocación... ...acabado y estado... ...no se observan desperfectos... ...que pudieran afectar a su correcto funcionamiento... ...ni a los requisitos estéticos requeridos... ...vidrio y componentes... ...tanto el vidrio como los demás componentes... ...herrajes o lápes, etcétera... ...son los correctos y están en perfecto estado... ...apertura... ...tanto el tipo de apertura como la hoja principal... ...se corresponden con la documentación de la obra... ...dimensiones... ...las dimensiones de las ventanas son las correctas... ...revisión del hueco... ...se comprobará la estructura alrededor del hueco... ...para localizar los posibles defectos... ...los muros, cables eléctricos, conducciones de gas... ...o cualquier otro elemento que pudiera perjudicar la colocación... ...en lo que se refiere al hueco en sí, se revisará... ...limpieza... ...el hueco está libre de restos u otros elementos... ...que impidan la instalación de la ventana... ...o afecten a su estructura o funcionamiento... ...dimensiones... ...se tomarán tres medidas para la anchura y tres para la altura... ...en tres puntos diferentes... ...por si hubiera flexión o pandeo... ...se elegirán los valores más pequeños... ...y se comprobará que se respetan las juntas requeridas... ...para la colocación de la ventana... ...tolerancias de materiales y de montaje... ...se comprobará la planimetría del marco o premarco y su descuadre... ...fondo... ...comprobar que el fondo es el adecuado para la ventana a colocar... ...incluyendo guías, monobloc, vierteaguas, etcétera... ...preinstalación... ...tras comprobar que tanto la ventana como el premarco o hueco son correctos... ...ya se puede proceder a la instalación... ...en función a la solución adoptada... ...pudiera ser que hiciera falta una preinstalación de elementos de aislamiento... ...o sellado antes de presentar la ventana en el hueco... ...antes de colocar la ventana se aligerará desmontando las hojas... ...se presentará la ventana en el hueco nivelándola y aplomándola con cuñas... ...bolsas de regulación, tornillos regulables, etcétera... ...con un nivel de burbuja se asegura que esté aplomada y nivelada... ...y se medirán las diagonales para comprobar que la ventana esté escuadrada... ...el siguiente paso es asegurarse de que la ventana está correctamente nivelada y aplomada... ...para eso se pueden utilizar bolsas hinchables u otros recursos... ...y sobre todo garantizar y asegurarse de que las holguras... ...son las que se han diseñado en el proyecto. Fijación. Una vez colocada y nivelada la ventana se fijará con tornillos mecánicamente... ...como medidas generales hay que seguir las siguientes indicaciones... ...para la fijación de los precercos o las ventanas. Hay que recordar que la misión de los elementos de fijación... ...es inmovilizar y unir la ventana a la estructura de anclaje colocada previamente en el muro. AISLAMIENTO Y SELLADO Una prioridad en la instalación de la ventana es garantizar la continuidad... ...de las prestaciones térmicas y acústicas del envolvente del edificio. El principio de estanqueidad y aislamiento de la junta entre la carpintería y la obra... ...se basa en tres niveles, dos de sellado y uno de aislamiento. Mediante la combinación de diferentes productos se pueden conseguir esos niveles de sellado. Se procede a analizar de forma general los distintos niveles. AISLAMIENTO INTERMEDIO O CENTRAL ÁREA FUNCIONAL DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO Debe permanecer seca y no debe estar sujeta a condensación en el interior ni a la lluvia en el exterior. Como opciones de aislante se pueden utilizar ESPUMAS DE POLIURETANO Deben ser de expansión controlada y flexibles LANAS MINERALES CINTAS EXPANSIVAS DE SELLADO, etc. AISLAMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR DE SELLADO Mediante una combinación de productos como sellantes, láminas de estanqueidad, membranas líquidas o bien utilizando productos multifuncionales como cintas autoexpansivas de tres niveles se consigue el sellado adecuado. La diferencia entre el nivel interior y el exterior es principalmente que el interior es una barrera de vapor mientras que el exterior no de forma que la posible humedad existente en el interior de las juntas vaya hacia el exterior. Por otro lado, los elementos a colocar que puedan estar expuestos a la radiación solar deben ser resistentes a ésta. Todos estos elementos tienen que adaptarse a los posibles movimientos relativos entre la ventana y la obra para que se mantengan las prestaciones de la junta. ACRISTALAMIENTO Si la colocación del vidrio se realiza en obra, el proceso debe estar indicado en la instrucción de acristalamiento. Estos son los pasos a realizar para su correcta ejecución. LIMPIEZA DEL GALCE DEL VIDRIO Correcto apoyo de los vidrios. El vidrio no debe apoyarse sobre la carpintería, sino sobre calzo, y en número suficiente según el tipo de apertura para asegurar el asentamiento en movilización del vidrio, evitar el contacto con el perfil, así como transmitir correctamente su peso y el resto de esfuerzos. AISLAMIENTO DE LA UNIÓN ENTRE EL VIDRIO Y LA HOJA Para poder obtener las mejores prestaciones térmicas y acústicas de la ventana, en base a los ensayos iniciales de tipo documentados, se instalará en el galce del vidrio las cintas de espuma rígida recomendadas por el fabricante o la aplicación de espumas de expansión controlada in situ. Posteriormente se procederá a la junquillada. AJUSTES Y REGULACIÓN DE APERTURAS Colocadas las hojas, se realizará una comprobación y reglaje de las mismas, según las instrucciones del herraje utilizado y tipo de apertura, para garantizar las condiciones de escuadría y las medidas de corte, así como su correcto funcionamiento. FIN DE INSTALACIÓN En esta fase del proceso se incluyen las tareas diversas, como puedan ser la limpieza de la ventana y la zona de trabajo, revisión con el cliente y la entrega de documentación. Realizado el montaje, debe practicarse una limpieza a fondo de las virutas, yesos, morteros, pinturas, etc., que hubieran podido depositarse en los canales de desplazamiento de los perfiles, entre los elementos del herraje, canales de desagüe, cinta y recogedor de la persiana, etc. También se quitará la etiqueta del vidrio y la protección plástica de los perfiles. Una vez revisado el resultado final con el cliente y con su visto bueno, se entregará la documentación correspondiente, formada principalmente por Etiqueta de marca OCE Declaración de prestaciones y Manual de uso y mantenimiento. Criterios de sostenibilidad, fin de vida del edificio No se puede perder de vista, a la hora de diseñar e implementar estas soluciones, la fase de deconstrucción del edificio. Los criterios de sostenibilidad adoptados serán el legado de las generaciones futuras, por lo que el uso de materiales adecuados y en línea con estos requerimientos tiene que ser una prioridad.